La Universidad del Rosario, acreditada como una institución de alta calidad, constituye una excelente oportunidad para los jóvenes interesados en realizar estudios universitarios en fisioterapia. La fisioterapia es una profesión de las ciencias de la salud, interesada en el estudio, análisis e intervención del movimiento corporal humano, cuyo campo de acción se proyecta a todos los escenarios y lugares en donde el hombre se mueve a lo largo de su ciclo vital. El Programa de Fisioterapia del Rosario cumple a cabalidad con los estándares internacionales de alta calidad definidos para la formación universitaria de fisioterapeutas, con lo cual garantiza la movilidad, competitividad y el libre ejercicio profesional de sus egresados en el mundo. Nuestro egresado es un fisioterapeuta competente para desempeñarse con suficiencia en las áreas del perfil profesional, salud y actividad física, salud ocupacional y ergonomía, salud pública y gestión social, administración y gestión en salud, educación y, por supuesto, en la atención clínica de usuarios con alteraciones neurológicas, osteomusculares, cardiovasculares, pulmonares, genitourinarias o tegumentarias en entornos hospitalarios. El programa cuenta con modernos laboratorios dotados con tecnología de punta, la mejor biblioteca especializada en fisioterapia del país, una red propia de hospitales universitarios y un currículo flexible que permite cursar semestres de intercambio en el exterior, asignaturas coterminales en los programas de maestrías o desarrollar un ciclo de profundización en el área del perfil profesional que sea de su interés. Nuestros esfuerzos están encaminados a la innovación y al liderazgo.